Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un ateo que consiguió creer y un ambiente hoy tiene de comer. Y ordenaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará y en el mundo al fin reinará la paz. Que no habrá miseria alguna, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final. Porque un día podamos escarmentar. Porque acaben con tanta furia. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Gracias por ver el video.